vamos a ver cuántas kills, usualmente en la mañana me he hecho muchas kills, vamos a ver si es un botlobby, estoy cayendo tarde porque estaba programando lo de grabar, pero ya estamos ya muy rápido y empezamos a buscar gente para aniquilar, vi a alguien caminando, pero vamos ahora a por ella, no discriminaciones, este es el que me gusta ya tenía una arma color oro ahí está, ese equipo está fuera escopeta en la verdad yo casi no uso escopeta en este juego porque no valen mucho la pena, no hacen mucho daño ya, las escopetas así que prefiero llevarme esta arma no sé cómo se llama, monarca, pistola, la pistola monarca está muy bien bueno vamos a buscar, esa escopeta, esa si es buena, esa escopeta a lo menos buena vamos hacia aquí, el castillo de DOOM, todavía no ha ido, está empezando la temporada no hay jugador por aquí, estas pistolas son una amenaza no hay jugador por aquí bueno, hemos descubierto el castillo de DOOM castillo de DOOM este es el castillo de DOOM es que tenemos que ganarle a los bots de DOOM no se si esta arriba, esta abajo ahi esta DOOM creo que esta aquí no no he venido de este lugar, eso no se ahi hay uno oh que viene la tormenta vale esta la primera pelea que tengo contra el DOOM es la primera pelea que tengo contra el DOOM no se que para ver ok es fuerte jajaja pero los bots estan colandolo y lo acaba de matar también un bot es acabar de matar un bot de los propios para DOOM vamos a hacer vamos Casi, casi me muero. Y justo me están llamando el teléfono. Vale. Tenemos que tener cuidado, nos metamos un laser. Y... sea nuestro, fío. Oh, no, la tormenta. Va a tener que irnos. ¿Cabe Jota? Uf. No, no tiene curaciones. Esto no se que ve. I can run a mystical bomb. Ahí hay que curarme, pero me va a pegar la tormenta a todos modos. Bueno, ya. Oh. Debemos entrar en el circulo, no pelear. ¿Se acaba de desaparecer el arma? Ah, no. Pensé que se había desaparecido. Acá, los siguen disparando. Vale, amiguito. Venga. ¿Cuándo nos curamos? ¿Esto no es cura? Por lo visto No lo sabe Acá de fresco Buah, esta pintalita Muy buena Vale, ¿Dónde hay más jugadores? Necesito más kills Voy a arreglar una camioneta de esta y me voy A ver qué nos da esto Otra rata, ¿eh? Me la llevo Otra rata es muy buena A mí me gusta Vamos al círculo Y a ver si encontramos más gente que camino Todo el que encontremos Lo tenemos que matar ¿Qué pasa? O para tiene también nitro ¿Está? ¿Está cool? ¿Veo disparos aquí? Perfecto Disparos para acá Can Q-47 Tengo 10 kills Ahora lo malo es que no hay disparos Oh, sí Ahora sí lo hago Me he quedado sin Ahora uno fuera Otro fuera No hay balas No tenemos suficientes balas Imaginad Le pego No hay balas No hay balas No hay balas No hay balas espero que se le caiga a ver estos son bots jaja las balas que me pegan ya se que soy malo pero también las balas tienen una manera de pegar bien rara le decimos el poder del r2 ahora después hacemos el del l1 el l2 me caigo y me muero esto fue la mano me acuerdo que salió la mano mira que adum como que se chupa el poder no veo a nadie solo hay una grieta allá arriba creo que voy a agarrar una grieta no hay ninguna de este lado ahora hay disparos para allá hay uno hay uno acá hay otro cuando hay disparos justo el vuelo de la tormenta y la otra van a matar vamos a caer aquí un poco esta arma es como como si fuera a Star Wars no? ah no es de Star Wars obviamente porque no dispara ray de láser pero es como si fuera a Star Wars ah tomaron como las características de de ahí fue esta la otra grieta 7 kills hay 26 vivos ok vamos a mirar bien aquí están dando la kill de los bots que maté allá no veo nada no veo nada hay disparos hacia acá vamos hacia donde están los disparos aquí hay oh se dispararon las cosas no se sabe que dispararon las cosas hace ratito de presión no hizo nada ya vi donde están peleando le pegue, tengo aimbot oye, pareciera que tengo aimbot por un momento ahí parecía como que lo presione como que el aim así está bien raro ¿no? ojo soy yo, arame soy yo he metido un gesto arame, arame, arame uuuh hay peleas allá estate loco no me gusta eh que tenga mirilla uuuh pero bueno, o no para grabar una gila ahí vamos para acá rápido no, nos quedamos en nitro vale, vamos a grabar una arma que dispara un poquito más rápido quito que me gusta esta pero... no, no, no sé como que prefiero que sea así a que sea así con mirilla entonces a veces Fortnite la cae un poquito no todo el mundo quiere usar mirilla Fortnite danos la mesa y las armas y mirilla ya luego si nosotros queremos le ponemos la mirilla ¿no? así debería de ser no sé ahí la ropa no sé ahí afuera ahí mmm que sea no sé hay o que jaja y ahí se acabó interesante interesante 33 kills así de fácil así de fácil